MÉXICO, 200 AÑOS DE LIBERTAD, CULTURA Y TRABAJO El 5 de febrero de 1862, nació Felipe Villanueva en el municipio de Tecámac, Estado de México. Destacado compositor del romanticismo mexicano, su vals poético destaca por su belleza, siendo una de las piezas para piano más apreciadas en la música mundial por su armonía y su lenguaje romántico. 1810-2010, Bicentenario de la Independencia de México. Estado de México